Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Se duele porque está todo un poco quieto, porque creo que no se está valorando mucho el trabajo, el sacrificio que hace cada jugador de fútbol uruguayo en el día a día. Se pide la renuncia de una directiva de la Mutual, porque son más de 500 jugadores que lo están pidiendo, no lo están pidiendo 3 ni 4, y es algo que a uno le duele. Van a juntar, como se dice, al Meca, a buscar una resolución y todavía no tienen respuesta, y eso más te duele porque lo que quieren los jugadores es el cambio, no quieren ni que el fútbol uruguayo sea el mejor de Sudamérica, solamente quieren un cambio para mejorar la infraestructura que hay hoy en día, manejar otro tipo de cosas diferentes con el apoyo de los jugadores de la selección, que nosotros estamos luchando para todo eso. Hasta nosotros hemos llegado a conseguir algo que en otra época era difícil y por eso es el apoyo, pero sí te da tristeza, calentura por cómo se están manejando las cosas, porque nosotros estamos apoyando a los jugadores para que consigan un cambio y no se les está haciendo mucho caso. Declaraciones de Suárez en Canal 12, ¿verdad? Ahí está con los colegas de Canal 12, entre otros temas, tocando esta situación, Willimar. A ver, te propongo hacer una especie de ping-pong en la recta final de Tirando Paredes. ¿Cómo visualizás y cómo ves este tema de los jugadores acá que pelean a través del Ministerio de Educación y Cultura? Algo que el Ministerio todavía no resolvió. Y un poco la situación de los jugadores desde el exterior, que me da la sensación, en cuanto a los jugadores del exterior, con esta situación muy puntual y muy firme, que hay una situación polarizada de los jugadores y la empresa que tiene hoy los derechos del fútbol local. Y es un tema difícil, es un tema difícil de resolver, visto como está hoy, ¿no? Que claro, esta no es la situación ideal y que aspiro que se resuelva en el menor tiempo posible. ¿Cómo lo llevan ustedes, tomando en cuenta que son las autoridades del fútbol, pero que de alguna manera esto es un tema de jugadores y mutual y su propio gremio, y por otro lado, jugadores del exterior que luchan, entre otras cosas, por derechos determinados, con una empresa que tiene en el ámbito local los derechos del fútbol. Y bueno, nosotros hemos conversado con las partes en diferentes oportunidades. El tema también, digo que son conflictos en los cuales uno tiene que respetar las formas y los gremios y las organizaciones que tienen que tomar las decisiones. Lo que esté para aportar, uno lo aportará, como ya hemos posado de alguna idea, pero lamentablemente este conflicto por ahora sigue y creo que no es bueno en general para el fútbol. No estoy hablando de una parte, de la otra, pero en general no es bueno.